...pereció la tarjeta de Dani Fonseca que sin embargo el árbitro español le ignoró Martínez despejando Ofórico ahí, le dio el arco ¡Gol! Le gana a Friye A los 18 minutos del primer tiempo recogió ese rebote fuera del área casi de punta le pegó a Friye para ponerla en el palo derecho del arquero Villegas está ganando el seleccionado africano gana uno, Costa Rica cero Hablábamos antes de la poca decisión para definir una jugada de parte del seleccionado de Costa Rica sin embargo esta la encontró a Friye le metió un bombazo bárbaro de derecha tres dedos al palo derecho del arquero Villegas que no llegó y así, sin más trámites gana le está ganando a Costa Rica Hola chicos esto es el Eidus Mix Famous again y como prometimos les traeré muchas entrevistas y como usual tenemos una de nuestras muy propias fútbol legendas y no más que Mr. Aosu Efriye me ayuden a invitar a esta gran fútbol legend de nosotros Mr. Aosu Efriye Hola chicos Hola Aosu Efriye Hola, bien ¿Has visto? ¿Has visto? Sí, mi amigo también ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Sí, para nuestros escuchantes ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? No, nada más. Ahora sí, nosotros vamos a tener contacto. ¿Has hablado de mi casa? ¿Sdas algo abajo en la parte? No, yo no, yo no estoy hablando de mi casa. ¿Por qué entonces conmigo, por qué tan bien, sabrosos. ¿De qué diciendo eso? Ya estamos hablando de mis patrocinadores. estas, estoy en contacto, en el equipo y es mi ciudadano mi ciudadano, mi ciudadano, mi ciudadano, y no he comenzado mi carrera pero mi ciudadano, yo no me maté ¿y tu padre, tu quieres saber que no te puede ser un carrera? ¿como tú me dijo? porque tu te has hecho un carrera, pero mi ciudadano Vos años atrás vieron los años, ¿cómo lo trabajaste? Sí, lo que le ha enseñanzado. Sé que yo tenía libertad. Pero yo trabajo en mi casa, me iba aужer que tenía que ser como yo. Pero yo tengo que ir a mi casa. Hasta lo que le dico. ¿Cómo se ha empezado a estudiar el trabajo? Estoy aquí. MeRoque yo soy el trabajo de la adolescente. Ya, desde Ferrería a la adolescente. pero puedes imaginar que el profesor no puede ser la escuela cuando el profesor no puede ser la escuela a veces si quieres ver la escuela gente dice que no vienes a la escuela cuando es hora de ir a la escuela entonces realmente no me puse a la escuela pero cuando es la escuela cuando es la escuela pues adelante por eso en esa escuela que Canadá en el club y que no se rica y tiene que decir que las oratorias se rica pero no me puse la compañía que nos puse a la escuela que nos puse a la escuela que te pueda ser que la escuela de XIX puede ser que no se va a la escuela a la escuela You said that I would let you know that it was natural. A gift from God. A gift from God. It was a gift from you. I said about it was a gift from God. I told you, when you started I would like to learn how to go, but I would like to learn how to go through a school. But I said about it, a gift from God. We had to take it from you. Now, How did you start in your life and get back in every year? ¿Cómo te llamaste? ¿Cómo te llamaste? ¿Cómo te llamaste? Pues, básicamente, me llamaste. Me llamaste, hay un parque que se llamaba Román. Entonces, los profesionales llamaste a San Francisco con ellos, en los 30 días, no nos faltan. Pero yo, yo, me llamaste muy rápido. Y me lleno mucho, pero yo, lo que me lo pilló. Ya descubrí, los que hayas con ustedes, los que quieren descubrirse, los que en los 3 años, lo que les descubrí la gente, los que es suerte, los que querían estar en la joven. ¿Cómo te llamaste? ¿Incimaste a tu entrevistas? ¿Cómo te llamaste? Román Park es una de las principales Yo soy el mejor compañero, profesionales de Baha Mbobobo. Entonces, cada Saturday tienes que ir. Y en ese momento, yo soy el compañero de Pomo. Si vas a ir, vas a ver los primeros. Entonces, quiero empezar aquí porque había un equipo en ese parque llamado CYO. Y un hombre llamado Toto Baker. Él era mi primer manager. Él me dijo que tenía un talento. Entonces, empecé desde CYO y luego me mudé a Cowlain Davis. Que es el club central. De Cowlain Davis, hace dos años. Entonces, empecé a los africanos. El equipo estaba basado en Nuevo Tamp. Pero nosotros entrenamos en el complejo de Kanesha Sports Complex. Entonces, después de tres años de esa división, empecé a Paso 4. El equipo de Kanesha Sports Complex. Pero nosotros habíamos el equipo de Kanesha Sports. ¿Qué equipo de Kanesha en el siguiente nivel? ¿Qué equipo de Kanesha en el siguiente nivel? Sí, ese es el equipo que he dicho. Ok, de Cowlain Davis. Ok, de Cowlain Davis. Sí, el equipo de Kanesha Sports central. Es uno de los mejores. El equipo de Kanesha Sports. Durante el tiempo, jugamos contra Jatete. Él también jugaba para Nuevo Eres. El equipo de Kanesha. Ok. El equipo de Kanesha. El equipo de Kanesha. Ojo de Kajome. El equipo de Kaskera a Manplobi. Eje de Al Neva. Aquile Quay. Y otros jugaban de Kwać. Así que cuando alguien fibra a el Paso 4. Los nadie queABNA había competidor, van para Apesha Sports. Y todos los nadie que Üstin價. El equipo de Kalesha. Por lo que los jugaban triangle, el equipo de Jatete, treké. Porque el equipo as un grupo, ally que al finalizar. Es muy interesante. porque si vas a jugar, todo el mundo sabe, y hay algunos equipos que se llamaron BT Internacional, Imanuay Jogu jugó ahí y Dr. Fania también jugó en BT Internacional, tú conoces, Imanuayate, y Moromahate, entonces durante todo el tiempo, el curso fue muy difícil, y tú quieres jugar porque cuando tu equipo está haciendo bien, tú tienes la oportunidad de jugar a Akra Sports Stadium, como la Secretaría de Racer, entonces tú vas a elegir bola en Akra Sports Stadium, cuando tú estás en el top 3, en el primer, segundo y tercero, tú tienes la oportunidad de ir a Akra Sports Stadium para elegir bola, tú vas a elegir bola, y tú vas a elegir bola. Ok, entonces tú vas a elegir bola, y tú vas a elegir bola, ¿Cómo te llamas a la Starless? ¿Cómo te llamas a la Starless? Bueno, como decía, yo no me voy a elegir bola en Akra Sports Stadium, desde el principio de la africana, yo me mudé a Akra Sports Stadium, así que en Akra Sports Stadium fue un día muy difícil, pero yo intenté mi mejor, empezamos con Samir Ajay, Issa Ahmed, Moromahate, La Haku, empezamos a jugar en Aluras, y desde ahí, creo que mi primer match para Aluras, me gané triples contra Burade, entonces yo fui en Akra Sports Stadium, y yo también fui en Akra Sports Stadium, sí, de acuerdo, entonces me vienen a mi, y mi 느껴지an que mi mejor se me llevó a la primera Champions, así que desde ahí, me empezó a jugar con Aluras, y yo me empezó a jugar con Aluras, y empezó a jugar con Aluras. Y yo creo que la profesora Sapa fue un Akra Sports Champions, así que vamos a jugar, me creo que era una de las escuelas, y me sufriendo, así que no puedo ir a jugar por el lado de la ciudad. Así que tengo que esperar y cuidarme de nuevo después de la recuperación. Así que recuerdo que mi primer jugador tenía una oportunidad de ganar contra Kotoko. En el jugador, ¿quién es quién? Jodebra contra Shamukui. Así que no tenía esa oportunidad. Mi otro amigo, Koko Apitop, tenía esa oportunidad. Él también era un buen jugador. Él obtuvo esa oportunidad cuando jugó contra Kotoko. ¿Quién es quién? El jugador fue 1-1. Creo que Jodebra contra Shamukui. Así que de ahí, todavía intentamos ver. Pero un día, un día tuvimos la oportunidad. El jugador fue un jugador contra los Corintianos de Manplovic. Él me dio la oportunidad. El jugador fue 1-1. Él me quería cambiar y me dijo, Él me dijo que no había podido. Él me dijo que no había podido. Él me dijo que no había podido. Él me dijo que era el jugador. Él fue 84 minutos. Él me dijo que era el jugador. Y cuando en el jugador, me dijo que era el jugador. Desde ese día, lo jugó. Entonces, vinculé a tuer. ¿Qué año? que año? Sí, fue en 1996-1997, yo jugué dos años en Akrazo, pero ese fue en 1995-1996-1997, pero nuestro club llegué en el final de 1996, porque en esa época, en esa época, de ahí, yo jugué hasta el final, incluso en el final de España, en el final de España, yo jugué contra el final de España, desde ahí, yo jugué cada de España, y yo jugué para que el final de España, entonces, de ahí, yo jugué para el final de España, ¿Qué es el campeón? Sí, en el principio, el campeón de Winiba. El campeón de Winiba. Luego, nos mudamos a Kizbe. En Atimota. Durante ese momento, nos quedamos. Porque hay un campeón. ¿Qué es el campeón de Winiba? Sí, mi mejor amigo, Aule Kueji, fue el campeón de Atram. Sí, mi profesor Amuzú, creo que Dám Kue, Amuzá Mohamed, los otros. Y mucho. ¿Qué es el campeón de Winiba? 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 Sí, en el año 97, Sí, en Winiba, y a nosotros que llegamos como un campeón de Winiba. Nos fuimos con Ronaldinho. ¿Qué es el campeón de Winiba? Sí, en el año 97. ¿Qué es el campeón de la Fútbol? ¿Qué es el campeón de la Fútbol? ¿Qué es el campeón? ¿Qué es el campeón? ¿Qué es el campeón? ¿Qué es el campeón de Húlia? la muerte, la muerte, la muerte si ellos dicen que el hijo es un gran jugador, él no va a jugar porque los jugadores son los jugadores, los jugadores son los jugadores. Si tu te hagas un gran jugador, tu querías decir que no hay nadie de la jugador. Ricardo está ahí, Adiatek está ahí, ya sabes, tienen muchos estados. No, ¡no! No, eso no ha sido, pero la cuestión es que todos los jugadores pueden salir para el campo so we should be player but those are the way around you know we super dream say people so but i would say will be movie but behind the plan you know because yeah no before the entire time you know moody ball and the dover co if we if we need idea will be in cancer because sometimes coach late coach afani he'll put the jersey down no i started about number one number two number three yo recuerdo que fuimos a los Estados Unidos y yo fui votado como el mejor jugador, el mejor jugador el mejor jugador, el mejor jugador, el mejor jugador, el mejor jugador, el mejor jugador y por la mejor jugador, el mejor jugador, se apañaron, ocurrió el mejor jugador le mataron, Siempre hay un buen trabajo, pero en cualquier momento, yo estoy preparado. Pero ahora, no hay cosas, incluso ahora, puedes decir, si vas a ir al estadio, no puedes ver un estadio vacío. No puedes ver el estadio vacío. Si estás jugando contra el Comasas Santé o el Olimpí. Pero ahora, no me acuerdo de la última vez que me llamó Gana. Porque el fútbol no es como antes. Así que ahora, creo que el Comasas es un de los mejores. Porque durante nuestro tiempo, el Comasas fue jugando contra el Comasas, la Comasas, la Comasas, la Comasas, la Comasas, la Comasas y la Comasas. Porque lo ves que la Comasas es una Comasas internacional. Exacto. Es que no podemos comparar con el tiempo. Porque cuando jugamos contra el equipo de Fatao, Fatao en Manprobi, también tienen jugadores. ¿Cómo se llama Stefana? No, 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 no. Parcs, encaró Parcs, se la quitaba Blei. Llegaremos al minuto 34, gana uno Costa Rica cero. Va Frié por el segundo, Frié, Ofori Cuayé. ¡Gol! De gana Ofori Cuayé a los 33 minutos, 34 minutos del segundo tiempo, definiendo con pierna derecha ante la salida de Villegas. Está el seleccionado de Villegas. Ya, bueno, la salida de Villegas en Manprobi. ¿ χé la entrega de Villegas? Sí, la salida de Villegas en Wowís, con una visita a losέλos indexados de la zona de Villegas... Sí, la salida de Villegas, Bueno, no, porque durante el semifinno podía tener dos temas de la zona de Villegas en España. y después los españoles estaban interesados por mí porque uno de nuestros profesionales, Babasule, también vino a España y él me recomendó que uno de los agentes allí, entonces ellos me llamaron y me llamaron a Aulipu y después de un año 2007, me acordé de Egipto, cuando llegamos a Ghana, fue en November 25, en Aulipu, en España y me llamaron a Aulipu, en España, me llamaron a Aulipu y 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 me llamaron a Aulipu, a Aulipu. Desde primero, me llevó a Malaga y fue en ese año. Es en 1998, 1999 con el año 2007, así al final del año. Así que en junio, creo que en junio de 1998, cuando se terminó, me llamó Ghana a Bayern, cuando la nueva temporada comenzó en 1998-1999, el coach me llamó Malaga. ¿Cuántas veces en Malaga se terminó? Sí, mi hermano, me llamó San Jacinto por cinco años, así que después, mi estatus era muy bien, mi papo era muy bien, mi papo fue muy bueno. Mi papo fue a un 20, que fue a un año en 1999, entonces estaba en mi papo, mi papo, me llamó a Abywa, así que era un 20. esa época, la gente ya estaba a do 모든 proceedivis. La vez que la取am luchada del J-Cup, evidentemente la gente decidió que la genteon se llevaba atrás, que la gente se llevaba atrás atrás, la gente tenía el passport, yohabiado notable de tres semanas en Africa, la gente le dejaba a hacer, porque después de eso, nosotros tendríamos que ir a Nigeria para la lucha. Yo creo que la lucha bien, yo creo que tomemos lotos en el campeonato, Ok. La vida de los estudiantes que se han estudiado en un país, en un país, en un lugar de salud, en un lugar de salud, y en un lugar de salud. Y eso es todo lo que pasa. ¿Por qué no hemos visto así? Sí. No, no no hemos visto así. No, no. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Marjona, from after Chavez for Portugal, what's the team for BA and I say, uh, what career you've got to do? Pues desde luego, es como, yo no me acuerdo, pero antes, yo no me acuerdo. Luego, luego, yo no voy a volver a Malaga para el partido. Y entonces, yo decidí que yo no me acuerdo, ya que como yo me acuerdo, como para el partido, para el campeón de la WETCLAB, yo no me acuerdo. Pero yo, yo no me acuerdo, porque yo decidí que yo no me acuerdo, ¿Cuál es el contrato con el NDA? Yo fui a Malaga y luego fui a Austria para ganar la división de la tercera división de Kakao. En la división de la tercera división, con un jugador, un jugador, un jugador. Mi padre fue un jugador de Kotoko. Fue un jugador de Kotoko. Fue un jugador de Kotoko. ¿Directo? Porque el jugador de Kotako lo tobacco que molaba en америкadores. Si fue un jugador de Kotako desde hay dos leones inviertido, fue el jugador de Danas». Siempre se fue un jugador de Kota el técnico part fioperto, yo fui una socket de la tercera división de Kota, Y me paró una חesera líder. alco crusta de Milancia, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. Okay. Okay. Bye-bye. 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 I'm done.